La infanta Cristina vive a sus 59 años una tragedia que no se puede fotografiar o tal vez sí, su rostro se esfuerza por mantener la compostura en las fotos para no contaminar de pena las crónicas oficiales ni las revistas de sociedad, pero vemos tras su mirada la tragedia íntima de una mujer que observa cómo los lazos de sangre que un día tejió con amor y sacrificio se entrelazan ahora con el nombre de Ainhoa Armentia, la mujer que ella considera responsable de la destrucción de su familia, la mujer que cumple desde fuera todos los tópicos de la otra, la rubia 25 años más joven que tú por la que el marido te planta y lo deja todo porque se vuelve loco de amor, de deseo y a ti ya solo te tiene cariño y respeto. O tal vez solo recuerdos. No es fácil digerir que los hijos que llevó en su vientre, crío en la disciplina de palacio y defendió cuando el vendaval mediático amenazaba con arrasarlo todo, ahora sonrían a quien, para ella, simboliza la ruina de su matrimonio y de su historia. En la penumbra de su soledad, Cristina debe haber repasado mil veces los días en los que luchó por su amor a Iñaki Urdangarín. Recordará las noches de insomnio, cuando la sentencia judicial se cernía como una guadaña sobre la figura de su esposo y ella permanecía a su lado, se humillaba yendo a la cárcel a verle, sosteniéndolo con una fe casi ciega. En aquellos años oscuros, su familia, su desahogada posición y los rostros de sus hijos eran el único refugio que le quedaba. Su padre, su madre, su hermana Elena y algunas amistades irrompibles eran lo que le ayudó. Su vínculo con sus hijos y su marido era un fuerte que parecía inquebrantable, pero ahora, mientras observa cómo los cimientos de ese fuerte se han desplomado, descubre que el tiempo también ablanda la memoria de los que más amas. Cristina tiene demasiada inteligencia, dignidad y clase como para llorar en privado y como para negarse a sí misma el pecado de la ira, esa que podría hacerle caer en la tentación de malmeter y prohibir a sus hijos ver y tratar la mujer que ahora es el amor de su padre.